¿Por qué se extraña así tu risa y tu calor en nuestra casa? En nuestra casa, vivimos al hogar, busqué en la oscuridad y tú no estabas Las flores del jardín se cierran y yo sé que te reclaman Y así mi corazón se hunde en el dolor de mi esperanza Te dice tanto pero me arrepiento no haberte amado más en su momento Por eso amor te llamo y te reclamo a cada instante Te dice tanto pero me arrepiento no haberte amado más en su momento Por eso amor te llamo y te reclamo a cada instante Sentado en el sillón extraño tu amor y el tiempo pasa Quisiera hoy llorar, las sombras alejar, tenerte en casa Nuestra casa La lluvia en el cristal, no veas sin cesar y tú estás lejos Y tú estás lejos y viéndote estrechar tu pelo acariciar Mi vida pasó Te dice tanto pero me arrepiento no haberte amado más en su momento Por eso amor te llamo y te reclamo a cada instante Te dice tanto pero me arrepiento no haberte amado más en su momento Por eso amor te llamo y te reclamo a cada instante Te dice tanto pero me arrepiento no haberte amado más en su momento Por eso amor te llamo y te reclamo a cada instante Te dice tanto pero me arrepiento no haberte amado más en su momento Por eso amor te llamo y te reclamo a cada instante